Trabajo principalmente en los estaqueros forestales de álamo, sauce y tamarisco y en la producción de arbolado urbano. En esta oportunidad hablaremos de la colecta u obtención de estacas para hacer cortinas forestales cortaviento. Las estacas serán sacadas de árboles que deben tener la capacidad de generar otro ejemplar a partir de pedazos de sus ramas. En estos casos, las especies más utilizadas son los álamos, sauces y tamariscos. Así obtendremos futuros árboles con las mismas características genéticas y físicas de la planta de la cual fueron sacadas las estacas. Esto es a lo que se denomina normalmente clonación. Algo muy importante a saber antes de cosechar estacas de un árbol es que el mismo no debe tener nada de hojas. Esto nos estará indicando que la planta se encuentra en reposo vegetativo, o sea que está invernando, y que la savia se encuentra abajo. Motivo por el cual de los cortes realizados al árbol no saldrá savia. Teniendo en cuenta lo antes dicho, la fecha de recolección comenzará en junio o finales de otoño, y la fecha de plantación de las estacas, de no realizarse luego de la cosecha, será antes de que las estacas comiencen a brotar o formar raíces, a más tardar a principios de septiembre o inicios de la primavera. Las estacas pueden ser sacadas de los árboles que tengamos en la chacra o compradas a un estaquero productor. En el caso de que seamos nosotros los que cosechemos las estacas en el campo, debemos buscar las siguientes características físicas en las estacas que seleccionemos. Deben ser sacadas de las ramas crecidas durante el último año, o sea ramas jóvenes. Es fundamental que sean vigorosas, estén sanas, sin daños a la corteza, con yemas bien conformadas y bien distribuidas a lo largo de la rama. Lo ideal es que tengan un grosor similar al de un dedo gordo, o sea entre 2 y 3 centímetros de diámetro, ser rectas y lisas, sin ramificaciones laterales, y la longitud entre 40 y 50 centímetros aproximadamente. Las herramientas empleadas serán las tijeras de poda, con mango largo y las de mano. Su uso dependerá del diámetro de la rama a cortar. En el caso de que las estacas no puedan ser plantadas inmediatamente después de la extracción, se aconseja guardarlas en una zanja. En la base de dicha zanja se pondrá una capa de arena humedecida y sobre ella las estacas acostadas, tapándolas luego con bastante tierra, aproximadamente unos 20 centímetros de tierra. De esta manera no se deshidratarán ni estarán en contacto con la luz del sol exterior. Al momento de instalar la cortina, el suelo en donde se ubicará esta debe estar laboreado y mullido. Se podrá incorporar materia orgánica, humos y o fertilizantes. Y se tendrá que definir también la forma o tipo de riego que se le dará a las estacas que formarán esa cortina. Luego de tener ya listos los dos puntos anteriores, se deberán hidratar las estacas durante dos días. Se deben enterrar las estacas dos tercios de su longitud para asegurar una buena formación de raíces. Teniendo el cuidado de que las yemas apunten hacia el cielo. La distancia de plantación entre estacas va a depender del ancho de copa de las especies de árboles que se utilice como futuros proveedores de estacas. Pensando a futuro que las copas no crezcan amontonadas, compitiendo por espacio aéreo o sus raíces en el suelo. Aires de Inta, un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut, para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de Inta, 60 minutos de entrevistas e información técnica, con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el Inta en la región.